¡Los Hablanado! ¡Los Hablanado! ¿Quién lo dibuja? ¡Gloria Fuertes! Papá, pon en dibujinos porque ahorrense así, ponen un traductor y el mueble y salen más baratos. ¡Sale más barato, sale mi madre! Lo más barato hubiera sido agarrar la caladora y el serrucho y ir a Muñellos a por madera asturiana, bien cortada, bien labrada, no esta mierda de... Papá, si vas ponerte así, monto lo yo. ¿Montar qué, Bertino? ¿Esto qué, ye? A ver, ¿qué pon? A ver, estantería de dos metros. ¿Dónde mi madre está el metro que falta? ¿Qué lo comió un sueco? ¡Papá, si montar ye tomas pequeño! ¡Garra el teléfono! ¡Déjame a mi cajón! ¡Hazle! ¡Sí! ¡Dios! ¡Hombre! ¡Vale, vale, vale! ¡Tira ahora para allá! ¡Muchas gracias, moza! ¡Papá, marcho! ¡Pillarme en el Ikea! ¡Tengo trabajo! ¿Y de qué vas a trabajar? ¿Montando muebles? ¡No, hombre, no! ¡Para eso piden licenciados, papá! Yo voy a trabajar de segureta porque hay un país en un que anda robando esto... ...les cisternes de los váteres y tengo que pillarlo. ¡Qué fueo! Oye, ¿no te pagué yo clases particulares en UB o en la Academia Víctor... ...pa que ahora trabajes de chivato, eh? ¡Tú estudiaste papichichi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!